Forme de fiscalización de las obras contratadas por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio ejercicio 2015 con especial referencia a las que tienen por objeto instalaciones deportivas y de ocupación en tiempo libre. Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Comienza la votación. 33 votos emitidos, de los cuales 28 son favorables, ninguno es en contra y 5 abstenciones. Queda aprobada. Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. 33 votos emitidos, 28 son a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada. Mi propuesta es número 3 a número 8 del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Por unanimidad quedan aprobadas. Pasamos al bloque número 4. Informe de fiscalización de la Fundación para la prevención de riesgos laborales.